El sueño compensador El sueño compensador El sueño compensador Tendrá que ver el estado de frustración que uno tiene el día con el sueño compensador que hay en el plano de la psicología en la neurosis de compensación Bueno, sueños miles Un sueño en realidad es que una persona te quiera que comprendan los sentimientos tuyos y no los sentimientos de los demás El escritor realiza una especie de sueño de la comunidad sueña por la comunidad entera que hacerse sin amor es una función puramente vegetativa mecánica irracional inclusive en los animales es muy común que pase eso no, ¿sabes lo que pasa? que la mía la cosa está chiquitita pero cuando crece 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 y se pone grande así pero lo que tiene de bueno la chica tiene muchas pasiones 70, 30, 40 en el sauna en la primera vez que fui me cogí 5 minas en una sola vez y ¿sabes cómo tenía la pija? ¡Ah! el mejor que la escarapela o dice Roger Neger eso no es nada cuando el negro fune estaba con sus amigos y una sola apuñalada mandé a 20 para el cementerio ¿a 20? sí al negro fune y a 19 que fueron al entierro se le boda se le da vuelta los pajaritos es que y tira la fórmula y tira y tira se le revé que ya ve la membre de fúrmí me raconté la red después se revé en cutó que me disculpé en él no me gustaría morir así de accidente ¿no? o si fuera un accidente que no tuviera conciencia del accidente yo hace 14 años que vivo con la angustia que perdí a mi viejo que bueno, lo perdí no me acuerdo no me acuerdo de nada ahora ahora estoy estoy, estoy esperando el cajón morir por detener otra vida morir por amor morir por por salvar una criatura me gustaría ser eterno y si no eterno por lo menos vivir una cantidad razonable de años digamos mil, dos mil años dicen que se sueña siempre vivir ilusiones vivir sueños vivir esperanzas mi primer sueño es jugar en el mundial y el segundo es salir campeón flores de prado margaritas flores esa es mi infancia mi infancia fue linda, hermosa preciosa me cago a la boya me cago a la boya punto y coma el que no se escondió es en broma por ejemplo yo me veo una pendejita ahora me dice vamos a apretar primero te tengo que conocer bien poco sueño no, no, no sueño rasgos de la vida ¿qué te pareció el versito? medio tontito traemos una ginebra doble la mujer es como un instrumento se larga y no se larga es como un instrumento como una cámara fotográfica como una campera o un vestido y así empezaba esta canción chiquile dame un ramo de voz así salgo a vender mi vergüenza en flor arrame contra arroz la cuenta del hambre carreta chiquilín amo yo cuando cierre un barrilete para mí eras vos chiquilín dame algo ese algo eras tú ay qué tristeza ay qué pobre chiquilín dame un ramo de voz chiquilín dame un ramo de voz así salgo a vender chiquilín